Hola, mi nombre es Matt Carruther y soy abogado y me dedico a asunto de inmigración desde hace más de 20 años. Hoy voy a hablarles principalmente de asilo político y de otras posibilidades que usted podría tener para obtener su residencia. Asilo político es otorgado a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos que han venido aquí buscando refugio por una persecución en su país. El asilo político puede ser aprobado para usted si su gobierno no puede protegerlo. Hoy México y Centroamérica tiene una situación de violencia que nunca antes había tenido. No es solamente en México, donde los carteles de la droga trabajan, sino también en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde se sufre de la violencia causada por los narcotraficantes y las malas. Periodistas y ciudadanos del común han sido víctimas en estos países y la violencia es generada principalmente por los carteles de la droga. Durante la administración del presidente Felipe Calderón han sido asesinadas más de 50 mil personas en la guerra contra las drogas y los carteles. Ha llegado el momento para México y los países de Centroamérica. Hoy los mexicanos y centroamericanos pueden aplicar a asilo político porque llenan los requisitos generales para obtener el asilo político. Los requisitos más importantes son los siguientes. Número uno, estar en los Estados Unidos sin importar cómo entró o su estatus actual. Esto significa que no importa si entró ilegalmente, usted solo debe estar aquí para poder aplicar. Número dos, usted no puede tener felonías en su récord criminal. Una felonía podría generar una deportación a su país. Número tres, usted debe tener legítimo y creíble miedo de regresar a su país. Número cuatro, usted deberá mostrar que usted, su familia, sus amigos, cercanos o colegas han sido víctimas de amenazas o han sido maltratados en el pasado en su país de origen. Número cinco, la persecución que usted menciona debe estar relacionada con la situación política, su raza, su religión, nacionalidad, género, pertenecer a un grupo particular o por sus preferencias sexuales. Déjeme darle un ejemplo. Si usted vive en un país donde hay mucha violencia por los carteles de la droga o las maras, usted puede solicitar asilo político en los Estados Unidos si el gobierno de su país no tiene la capacidad de protegerlos a usted y a su familia. Si el aplicante ha permanecido en Estados Unidos por más de un año, el gobierno requiere que usted presente una explicación del por qué pasó tanto tiempo para hacer la petición de asilo porque se supone que usted debe presentar el caso antes de terminar el primer año de su llegada a Estados Unidos. Si usted lleva más de un año aquí, debemos explicar en la petición por qué usted se demoró en presentar dicha aplicación. El aplicante a asilo político podrán incluir los miembros de su familia, tales como su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años. 150 días después de que Inmigración reciba la aplicación, usted y los miembros de su familia tendrán el derecho de aplicar a sus permisos de trabajo, los cuales les permitirán a ustedes no sólo trabajar legalmente, sino también sus seguros sociales y las licencias de conducir. Usted y su familia serán llamados a presentar una entrevista ante un oficial de asilos y si fuera necesario, uno de nuestros intérpretes los acompañará a su entrevista. El oficial de asilo no tiene la autoridad de negar su petición, así que sólo podrá aprobarla, lo cual lo pone a usted en el camino de obtener su green card, o podrá referir su caso a un juez de inmigración, lo cual también puede ser una buena noticia, porque frente al juez tendremos la oportunidad de mostrar todas las opciones para que usted obtenga un estatus legal y una de esas formas es la cancelación de remoción. Yo no puedo decirle cuánto tiempo tomará todo el proceso de asilo político, pero estoy seguro que puede tomar varios años y durante todo ese tiempo usted y su familia estarán totalmente protegidos y podrán trabajar y conducir legalmente. Mucha gente me pregunta si en la entrevista frente al oficial o frente al juez o en alguna parte del proceso el aplicante o sus familiares podrían ser arrestados y deportados y la respuesta es no. En la entrevista frente al oficial lo único que le van a preguntar es por su miedo de regresar a su país y eso mismo ocurriría si usted tiene que ir frente al juez. Una vez su asilo político sea aprobado, usted tendrá una gran cantidad de beneficios. Usted podrá hacerse residente legal de este país y obtener su green card y más adelante hacerse ciudadano si usted así lo desea. Si usted cree que puede solicitar asilo político, nosotros estaremos encantados de sentarnos con usted y acompañarlo en todo el proceso. En la firma de abogados Carl Ruther sabemos que los hispanos son personas honestas y que trabajan mucho. Sabemos también que la mayoría de ustedes ha tenido que caminar por el desierto por horas o días o que han tomado un tren para llegar a Estados Unidos. Y personas, amigos o miembros de su familia se han herido y muchos han muerto. Nuestra firma de abogados quiere que su viaje tenga un final feliz y poder proveerles las respuestas y procedimientos confiables para que usted y su familia se legalicen en este país. Póngase en contacto con nosotros. En nuestra oficina se habla español y será muy grato ayudarles.